Las enfermedades de transmisión sexual en el país se están diagnosticando con mayor frecuencia en las personas, sobre todo en jóvenes, situación que está vinculada a la barrera de la poca educación. Entre las enfermedades que predominan son las siguientes. Para que el adolescente, el joven, el adulto, la persona de la tercera edad tenga herramientas de decisión en el cuide su salud. Por ejemplo, si un adolescente que por primera vez va a tener su relación sexual o un joven que por primera vez va a tener su relación sexual, es importante que sepa que los principales riesgos son un embarazo no deseado, una infección de transmisión sexual y que son dos cosas que pueden perjudicarle a su salud emocional, a su salud física y su vida entera. Un embarazo te va a cambiar la vida completamente. Una infección de transmisión sexual puede cambiarte la vida. De las infecciones de transmisión sexual de mayor predisposición o mayor circulación que podemos ver en nuestras consultas son virus del babiloma humano, infecciones por hongos, por cándida albican, por tricomonas que son bacterias, que son infecciones altamente contagiosas. El virus del herpes, el molusco contagioso un poco menos, el virus del VIH que algunas personas se olvidan de que tenemos esa infección y que así da a mucha de nuestra población. Estas son de las más frecuentes, son infecciones de transmisión sexual, la vaginosis bacteriana que se convierte en cierto momento en una infección de transmisión sexual, son de las más frecuentes y son altamente contagiosas. De tal manera que hay expertos que mencionan que una persona que ha tenido una sola relación sexual sin condón ha estado expuesta, por ejemplo, al virus del papiloma humano. Delgado agregó que en el país, en su gran mayoría, a partir de los 12 años ya inician una vida sexual activa. Lamentablemente nuestra cifra del inicio de la vida sexual ha variado un poco, hay que hacer estudios de actualización, pero se mencionan en algunos estudios que a partir de los 12 años ya se tiene una vida sexual activa en nuestros adolescentes, que es una edad muy prematura para tener este tipo de responsabilidad, porque la relación sexual se convierte en un acto de responsabilidad. Hay que procurar que el adolescente prolongue en la medida de lo posible su primera relación sexual y que cuando lo haga, lo haga con información. Pero también hay que decirle a los adultos que cometen el error de tener relaciones sexuales sin anticonceptivos, también tienen embarazos no deseados, igual o en más cantidad que los adolescentes, ya son adultos, son personas con más herramientas de vida, pero que cometen el mismo error de un adolescente que por primera vez va a tener una relación sexual. Noticias 12, Darlen Tellez.